1.200 metros, todas alineadas, allá van las participantes, retrasa un poquito, el ejemplar Princess Alive queda en el último lugar, por la parte central la Invisible abre con largo y medio, ataca por la parte central de la cancha ahora el 7 Reina Paola, tercera por dentro, se está ubicando Rainblood a los largos, a 4 y medio viene Brittany a 7 en el quinto lugar, está avanzando por la parte central de la cancha Mississippi Queen con Divina Madame y sigue Princess Alive en el último puesto. Están recorriendo el primer cuarto de milla, dominando ahora la competencia por la parte central la Invisible, Rainblood se aproxima a 1 y 1 cuarto, en el tercer lugar quedó por la parte exterior Reina Paola, intenta progresar Divina Madame para el cuarto insiste Brittany, penúltima Mississippi Queen en el último puesto Princess Alive, Rainblood contra la puntera cuando giran la última curva, entrando ya al derecho, sigue la pelea con Rainblood y el número 4 el ejemplar la Invisible que no cede, viene para el tercer puesto a 6 largo, Britalin, Rainblood por el centro, la Invisible a su costado, sigue luchando en la mitad de la recta, ya pasa Rainblood, vuelve la Invisible en los últimos 150 metros, se está adelantando la Invisible, Rainblood para el segundo, adelante la Invisible, número 4 prácticamente de punta a punta. Segunda Rainblood, segunda Rainblood, tercera Princess Alive, cuarta Mississippi Queen con Divina Madame, penúltima Brittany fuera de carrera, Reina Paola en el último puesto.